La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó esta mañana al Palacio de Itamaraty de Brasilia para participar de la Cumbre 48 de Jefes y Jefas de Estado del Mercosur y Estados Asociados y fue recibida por su par brasileña Dilma Rousseff y el Canciller Mauro Vieira. La actividad comenzará con una reunión privada entre los jefes de Estado de Argentina, Brasil-Uruguay, Tabaré Vásquez, Venezuela, Nicolás Maduro y Paraguay, Horacio Cartes, a la que más tarde se sumarán los estados asociados de Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Surinam y Guyana. Luego se llevará a cabo la sesión plenaria con una agenda abierta que incluirá la adhesión de Bolivia como miembro pleno del bloque, las negociaciones con la Unión Europea y una evaluación de intentos de desestabilización en países de la región.